Y los invito amigos a que veamos este video, así transcurrió el tercer informe de labores legislativas de nuestro amigo Jacinto González Barona, aliado de la diversidad sexual. Soy su amigo Emiliano García Arzeta para Sasha Publicidad. Gracias. Pues aquí estamos, reivindicándonos todos los que vemos de alguna forma transitado por la izquierda, estamos trabajando en este gran proyecto. Todo el éxito del mundo para él y para todo el movimiento. Decirte que estoy muy orgullosa de haber tenido a un compañero en el Congreso del Estado de Guerrero, en el grupo parlamentario de Morena, porque siempre fue un diputado que se pronunció ante las causas justas, ante las causas históricamente vulneradas, y que finalmente su postura y su acompañamiento fortaleció los resultados del Congreso. Estoy solamente acompañando al diputado Jacinto, felicitándolo por la excelente labor que ha realizado dentro del Congreso del Estado. Muchas iniciativas y en la Comisión de Vigilancia un excelente trabajo. Queremos felicitar al encobedo Jacinto González por sus tres años de gobierno. Él nos ha estado apoyando deportivamente, está apoyando muy fuertemente lo que es el deporte en el Estado de Guerrero, y por eso estamos aquí, para poder apoyar a nosotros. ¡Colviosamente, bueno! Muchas gracias por venir, por su apoyo, gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Aquí con mucho gusto y con mucho amor, Jacinto! Es que el diputado Jacinto González formó parte de una legislatura histórica, por ser la primera que logró la paridad en la representación política de las mujeres. Fiel a su costumbre y congruente con su trayectoria política, rápidamente destacó ser un aliado clave y estratégico de las diputadas y de las mujeres guerrerenses, sin titubeos y apostándole siempre a la deconstrucción de este sistema patriarcal. No exagero si les digo que su labor política fue esencial para lograr la despenalización del aborto y de esta manera garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Le apostó a la promoción de mesas de trabajo con colectivos de la diversidad sexual para presentar la iniciativa de matrimonio igualitario. Cumplimos en cada encomienda y asistencia a las sesiones. Participé en todas las sesiones celebradas, de las cuales 200 fueron ordinarias, seis extraordinarias, una urgente, nueve solemnes y doce de comparecencia. He recorrido cada rincón de nuestro Estado para escuchar a la población y así organizarnos. Esto me ha permitido tener la plena convicción de que los sectores más vulnerables, principalmente las mujeres, la niñez y la juventud guerrerense, deben de ser prioritarias en la generación de políticas públicas. En más acciones y compromisos adquiridos, presentamos diversas reformas y adiciones al Código Civil Procesal del Estado de Guerrero para garantizar el matrimonio igualitario entre las personas. Un reclamo que nuestro Estado tenía pendiente y más allá de cumplir un mandato judicial, se cumplió con la protección de los derechos de las personas de la población de la diversidad sexual, con la aprobación a las reformas y adiciones al Código Civil número 358 del Código Procesal Civil del Estado, garantizando el derecho a tener seguridad jurídica y social, atendiendo a la prioridad del gobierno de la cuarta transformación, todos los derechos para todas las personas. En estos derechos se incluye el derecho a votar y a ser votado, por ello en congruencia con el gobierno de México y uno de los ejes rectores de la inclusión, la participación ciudadana debe de atenderse con perspectiva de derechos humanos, con congruencia en los objetivos del gobierno, presenté reformas y adiciones a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para que se garantice el derecho a las personas de la diversidad sexual y obligación a los partidos a postularlos en sus fórmulas de candidaturas a los diversos cargos de elección popular. Y de esta manera en el Congreso y ayuntamientos haya representatividad de los diversos sectores de la población, aprobándose que se postulen personas con discapacidad, afromexicanas, indígenas, juventudes y adultos mayores. A mis amigos de la población que me acompañan y a todos los del Estado les digo que la cuarta transformación les ha cumplido, ha cumplido con lo prometido en esta 63ª legislatura. Hemos dado gran avance en la tutela y protección de los derechos, gracias por su apoyo y gracias por su confianza. Hemos trabajado de la mano de mis compañeras y compañeros diputados para la aprobación de las leyes en favor de los guerrerenses, aprobando leyes que permitan todos los derechos para todas las personas. apoyando todas las reformas que presentó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi reconocimiento, estimado diputado Jacinto. ¡Que viva el pueblo de Guerrero! ¡Que viva el pueblo de Guerrero! ¡Que viva nuestro diputado Jacinto González Barona! ¡Que viva el maestro César Núñez Ramos! ¡Que viva nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda! ¡Que viva nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Muchas gracias! Felicidades al amigo Jacinto, ya dijo todo lo que hizo en su informe y pues sé que en las 64 va a ser mejor, mejores cosas. ¡Un abrazo! Felicidades al amigo Jacinto. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades mi diputado y amigo Jacinto González Barona! ¡Mucho éxito siempre! ¡Hoy y siempre! ¡Saludos! La verdad felicitarlo es una persona muy comprometida que cumple y respalda las peticiones de todos y todas las guerrerenses. Lo mejor que nos puede pasar es eso de tener jóvenes comprometidos y que cumplen la palabra que prometen en campaña. Un reconocimiento a nuestro amigo, hermano, compañero Jacinto por la contribución que hizo en esta 63 legislatura. Creo que priorizó varias áreas que requiere el Estado y bueno, aquí notamos en este informe que rinde al pueblo de Guerrero que hay un gran respaldo para él. Estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho nuestro diputado Jacinto González Barona. ¡Un abrazo y muchas felicidades! Bueno, hay que destacar que el tema de la diversidad sexual estuvo muy presente. Hablar sobre el matrimonio igualitario, sobre también el Instituto de Diversidad Sexual que sabemos que va a ser un espacio muy relevante para los derechos de nuestras poblaciones LGBT. Enhorabuena, diputado Jacinto González. Soy parte del colectivo LGBT Orgullo Guerrero, uno de los colectivos que caminó de la mano con Jacinto González Barona, ya que él fue parte esencial para hacer las mesas de trabajo junto con nosotros para realizar la iniciativa del matrimonio igualitario, la cual se aprobó en esta legislatura. Por eso quiero agradecer, sabemos que hemos caminado de la mano con él. Pues venimos a acompañarlo, a felicitarlo, a externarle todo nuestro apoyo en este tercer evento de un extraordinario informe legislativo. Y pues bueno, ¿qué le puedo decir a Jacinto que no le haya dicho? Más que gracias porque siempre que recurrimos a él buscando gestión para la gente de Chilpancingo, siempre tuvimos las puertas abiertas, siempre nos ayudó y pues eso se agradece y se valora. ¡Felicidades Cacinto!